Y muchos me estáis pidiendo de dónde viene Ivanova. Bueno, cuando digo muchos son cuatro o cinco personas, claro. Pero bueno, os lo voy a contar. Cuando me creé en Facebook, claro, yo tenía el nombre de Liona, pero no tenía apellido. Y me puse Aliona, que era mi alter ego dibujado. Al cabo de un tiempo, el señor Facebook me dijo que Aliona no era un apellido y que tenía que poner un apellido real. Y claro, pensé, ostras, mi apellido real con Liona queda fatal. El primer apellido que me vino a la cabeza fue Ivanova. Y así lo hice, lo puse, tal cual, sin pensar mucho, y ahí se quedó. Y con el tiempo, Ivanova me fue acompañando. Mucha gente siempre se piensa que soy rusa, pero no, mi nombre es real, no tiene tanto glamour. Lo más curioso es que al cabo de un tiempo, alguien me dijo que en Crimen y castigo de Dostoyevsky hay un personaje que se llama Aliona Ivanovna. Atención.